El Bajo Aragón ya conoce su presupuesto para 2017. En total, 3.614.000 euros destinados a gasto social en su mayoría, según la comarca. Los fondos se aprobaron con los votos a favor de PSOE y PAR y las abstenciones de PP y Ganar-IU. Se ha hecho esperar, pero el Bajo Aragón ya conoce los fondos disponibles para 2017. El presupuesto procede sobre todo de la DGA, que aporta un 72%. Los ayuntamientos suman el 18% del dinero, los usuarios de Acción Social y Deporte, el 4% y el 6% restante viene de ingresos varios. Desde la comarca afirman que se trata de un presupuesto dirigido al ámbito social y centrado en la prestación de servicios para todos los bajoaragoneses, sin importar la localidad donde vivan. Gastos, el que mayor se lleva es Acción Social, el 41%, y luego le sigue la Administración General con un 12% y luego ya se mueven todos entre un 5% y un 10%. Pero ya casi el 50% del presupuesto va dirigido al tema de Acción Social. Asimismo, se va a crear un plan de empleo dotado de 60.000 euros, que se elaborará en consenso con todos los partidos. Todavía no se conoce a qué se destinará el dinero, aunque la intención es que se creen puestos en los ámbitos de jardinería, pintura o administración. La idea de este equipo de gobierno realmente es la de elaborar un plan de empleo para los últimos meses del año y para la elaboración, o para, mejor dicho, seleccionar los criterios y la forma de ese plan, queremos contar con todos los grupos de la oposición. Desde la oposición, tanto Pepe como Ganar Igu se abstuvieron y los dos grupos inciden en que se debería rebajar el alto sueldo de la vicepresidencia. En total, cobra 39.500 euros brutos anuales y es el salario más alto de todas las comarcas aragonesas.